Bien, esta información es sin duda muy relevante. El cónsul japonés Yasuisa Suzuki, disculpe usted, solicitó directamente al alcalde Héctor López Santillana una lista de las zonas de mayor riesgo en el municipio para advertir a los 1.200 japoneses que radican en León. López Santillana dijo que otro de los objetivos es que algunos elementos policíacos cuenten con conocimientos del idioma japonés para que puedan atender a ese sector poblacional, mientras que el C5 ya cuenta con dos Japanese Desk, que son operadores que se dedican exclusivamente a atender los problemas de emergencia de este grupo. Dijo que también están trabajando en programas y actividades de convivencia y comprensión entre las culturas mexicanas y Mipona como proyección de películas de idioma japonés en Explora, espacios de intercambio cultural y permisos de manejo. Pero vamos, esta solicitud del mapa de inseguridad se da raíz de robos que han sufrido ya en León. Es una pena. Escuchemos lo que dijo Héctor López Santillana. El señor cónsul nos expresaba que le gusta a León porque en términos relativos es más seguro que otras ciudades y lo que nos pedía era una ubicación en donde son las zonas de mayor riesgo y con las recomendaciones que podríamos estarles haciendo a los japoneses. El señor cónsul nos expresaba de que los incidentes, y así lo decía, incidentes que se han presentado en León desafortunadamente han tenido que ver con el robo de los portafolios y de las laptops. Ese es el tema. Pero que pues hemos acordado compartir esta información para que se tomen medidas preventivas, recomendaciones que se les hacen para que no se vean sujetos a estos incidentes.